¡Te compramos! ¡Qué fuerte! ¡Ya, Katy! ¿Qué quieres que se va a dar aquí tú? ¡De arriba mío, de arriba! Permiso. Así no sos el pantalón. ¡Por este lado, por este lado! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡No, no, no! ¡Ya estoy listo yo, chiquillo! ¡Ya! ¿Pero tú cachai lo que tienes que hacer? Sí, tú tranquila, tú tenés que ir a comprar. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Ah, pero si estamos trabajando, po! ¡Entrégate! Igual que te entregaste el torino, ¿no? ¡A mi personas! ¡Ya, pero estoy en lugar, cariño! ¡No, no, no! ¡Al tiro, chaco! ¡Tomemos en serio esta botella! ¡No, me voy a chustrar aquí, Torito! ¡No! ¡No, me voy a soltar bien, Toro! ¡Ah! ¡Mira, mi pantalón! ¡No, no, no! ¡Mira, mi pantalón! ¡Mira, mi pantalón! ¡Mira, mi pantalón! ¡Mira, mi pantalón! ¿Qué estás haciendo? ¡Rigándole mi pantalón! ¡Pero tenés que mojarte! ¡Eso! ¡Ah! ¡Mira, me lo mozata! ¡Mira, me lo mozata! ¡Mira, me lo mozata! ¡Mira! ¡Mira, mi pantalón! ¡Estoy haciendo un... un candelabro! ¡Pero cómo! Con el teo duro y va dentro. Masuado. No suelte, pues. Tranquilo, vato, tranquilo. Mira, nuestro alfarero. Animador alfarero. Pero no tanta agua. Perdí, te estoy dejando la suave. Ahí es. Como si se subiera. Mira esto. Oh, ya, pero no, pero... ¿Qué? Le hubiera pelicula a gusto. Ya, pero no. No me lo olvides. Tú no ser más... Más sustento. Torito, ¿cómo va la cosa? Dirígenos, por favor, que tenemos que cambiar. Mira, un poco tenés que firmar tu mano. Sí, tú tenés que llegar el... ¿Qué? La situación ahí. Uy, como me quedó la poilla. Ay, espantadores míos. Sí, no, no. Quédate con ella ahí, cerquita de Torito. Ahí. Torito quiere hacer un... Un trío. Un trío. Sí. Un trío. ¿Qué está haciendo? Ya tenés que ir. Para que te inspire un poco, pues. Ya. No, esto fue un desastre, ¿verdad? Exacto. No, pero tiene actitud. ¿Tiene actitud? Lo importante es tener la actitud. Sí, está bien. Oye, dejamos la escoba acá. Mira, mira, cuidado. Y la tapa ahí. Claro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué se hace? Mira, mira, mira. No, y la... Todo, quedamos llenos de barras. Oye, Torito. Queremos que le mandes mucho cariño a todas las... Que toda la gente nos conocía, a toda la gente de Pomayre, que los queremos mucho. Siempre estamos muy prendidos. Sí. Gracias para ellos. Pero bueno, amigos, ya comemos. Sí, porque lo importante es que hay una exposición Manos de Tierra, que son productos típicos de Pomayre. Está en el Centro Cívico de Las Condas, ahí en Apokino 3003. Y es gratis hasta el 6 de julio. ¡Oh! 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 ¿Qué ha tenido? ¡Gani, Gani! ¿Qué ha tenido la boca? ¿Qué ha tenido la boca? Ya, más, más, más. ¿Por qué supongan? ¿Por qué supongan? Esto me gustó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!